Hay que tener cuidado, esto no es autonomía, esto es herejía. Autonomía significa que tiene sentido en sí. El río tiene sentido en sí, aunque yo no pesque, aunque nadie pesque. El pino tiene sentido en sí, la montaña tiene sentido y la vida del hombre, aunque no sea cristiano el hombre, tiene sentido. Las realidades del mundo están llenas de sentido. Digo que a veces lo interpretamos mal, ¿verdad? Para que las cosas se llenen de sentido necesitan ser introducidas en el ámbito de Cristo, lo cual es verdad, pero no como se entiende. Han de ser, si no, no tienen sentido. Si yo tengo una enfermedad y Dios no me cura de ella, la enfermedad no tiene sentido. Si a mí se me muere un ser querido y no puede evitar que se me muere, pues, ¿qué sentido tiene ya la vida? ¿Ven? Como en realidad no creemos que las cosas en sí tengan sentido. Todo tiene sentido. Y no hace falta, por ejemplo, que las cosas para tener sentido sean sagradas, que es lo que hemos entendido muchas veces. Un templo, hombre, profanar un templo es una animalada, y lo es, y lo es. Pero entrar en la Amazonia arrasando bosque es igual de animales. Es autónomo el bosque amazónico. ¿Tiene sentido? No ha salido como una verruga. ¿Ven lo que significa? Parece que los creyentes de todas las religiones, bueno, parece, es cierto, en la historia de las religiones, que al dar nombre a algo de forma sagrada, le damos un sentido autónomo. El templo no se puede tocar. Las leyes de Dios, los diez mandamientos para los judíos, no se pueden tocar. Hay instituciones de la iglesia que no se pueden tocar. ¿Cuál se pueden tocar? Porque son santos, están llenas de sentido. Nos pueden tocar sentido, que si las tocas, se hunde algo muy serio. En cambio, secar un río, y aún pensamos así, ¿eh? O verter porquería en el río, o contaminar el aire, o ya estamos tocando las consecuencias. Contaminamos el aire y vivimos en cánceres constantemente. Vivimos mal, tenemos un nivel de vida bajísimo. Sobre todo ambiental. No se puede tocar. Y no porque el aire sea sagrado. Es que la pregunta ahora viene ahí. ¿Y qué necesidad y qué falta hace sacralizar el aire para que el aire tenga sentido? O es que no es sagrado en sí el aire. O es que ha nacido del demonio el aire, para ser zoroastrianos, por ejemplo. Toda la creación tiene sentido. Significa sencillamente que está habitada por una realidad que la quiere y la mantiene. Las religiones de la tierra llaman a esto Dios. Eso es todo. El aire, el río, la montaña, y el terremoto, y la peste, y el niño que se muere, están en una realidad llena, sonora de sentido y de vida, que se llama Dios. Autonomía del mundo, por tanto, cuando se invoca mal, empobrece al mundo. Esto quiere decir, mira, la biología la manejamos nosotros, por ejemplo, los biólogos, y que no se meta la iglesia, digo la iglesia, voy a decir una tontería en este momento, y que no se meta la iglesia con... Bien, si es que la iglesia se mete con intenciones, está muy bien dicho, pero cuidado, que la cosa es mucho más seria. La biología la manejamos nosotros, y hacemos con ella lo que queremos, de forma que nadie nos puede... Eso ya no funciona, ¿eh? No. La biología la manejamos nosotros, pero con un supremo respeto, porque tiene sentido la biología. Las flores las manejamos nosotros, los botánicos, ¿sale? Y hacemos lo que... Bien, en sí funciona bien. Ahora, si esto quiere decir que la botánica no tiene más dimensión que la botánica, ni más sentido que la botánica, y que, por tanto, se puede hacer con la botánica lo que uno quiere, pase lo que pase, esto es mentira. Esto es mentira. El día que la botánica acabara con las flores de la tierra, algo le pasaría al género humano, no lo duden. Como el día en que la... ¿no qué sé?, la anemología, la ciencia de los vientos, sea capaz de enturbiar el aire definitivamente, algo nos va a pasar a la raza humana. Vean lo que es la autonomía. Digo, pero no hace falta sacralizar, o si se quiere, todo es sagrado, que está mucho mejor. Luego, cuando te metes por la selva del Amazonas, acuérdate que es sagrada, cuando te metes por el río, o te metes por el mar, o te metes por las ideas, o te metes por las leyes, o por la economía, todo tiene sentido. El mundo es autónomo, no significa que se puede hacer con él lo que se quiera. Podemos trabajar con él, con él satisfacemos nuestras carencias, desde luego, están ahí las satisfacciones. Pero no significa que se puede hacer con él lo que se quiera, suponiendo que se parte de la base de que, como es un trasto el mundo, la vida, o la botánica, o las estrellas, son un trasto, pues yo me meto ahí con mi escalpelo, y troceo las cosas como quiero. Eso no. Y eso es lo que estamos descubriendo ahora, estamos en este punto. El hombre se da cuenta de que está teniendo satisfechas tantas necesidades, Maslow estudió muy bien este tema, las necesidades elementales, Europa por lo menos, las tiene tan satisfechas, que ahora su única idea, mira qué manía, maldita manía del humano, es crear necesidades, ahora se divierte creando necesidades nuevas. Esto demuestra que el hombre es, esencialmente, ser de carencias. No puede soportar el hombre no desear algo. Qué bueno, ¿verdad? Un hombre totalmente satisfecho es un hombre infeliz. Lo vio Jesucristo, aquel de la cosecha, tuvo tan, tan opulenta cosecha, y ahora donde almaceno yo mi grano, y se hizo unos graneros enormes, almacenó su grano, y se dijo, ahora come, duerme y bebe, que ya tenemos la vida asegurada. Aquí un hombre con todos los agujeros tapados, un hombre feliz. Y Cristo, como pone el dedito en la llaga justamente, dice, pues esta noche, guapo, te van a pedir cuenta de tu ser, de quién será, y le creó una tal necesidad, la eternidad por delante, ¿ya ves? La inmensa necesidad. Un hombre con todos los graneros llenos y todas las carencias saturadas es un hombre infeliz. El hombre es feliz cuando desea algo. Sugiero que vuelvan a leer con paciencia a Marcuse, el hombre unidimensional. La única de las pocas cosas buenas que tiene Marcuse, porque era un copión de mil diablos. Pero esta es buena. El hombre vive. Ser hombre significa estar a caballo entre el desear y el tener. Cuando se acercan demasiado desear y tener, es decir, cuando un hombre tiene todo lo que desea, la vida del hombre rescura entre dos polos, es bidimensional el hombre. Entre dos polos, desear y tener. El hombre debe desear una cosa, luego con el esfuerzo, hay aquí la historia, con el esfuerzo de cada día satisface este deseo. Pero apenas satisface este deseo, ya necesita otro, porque como él necesita oscilar entre los dos polos, si el hombre que necesita algo al cabo de dos años de desearlo, lo logra y satisface y ya no desea nada más, este hombre es muerto porque no puede oscilar entre dos polos. Por esto, apenas logras un deseo, te nace otro u otros, a fin de que puedas oscilar. El hombre debe oscilar entre lo que desea y lo que tiene. El hombre que lo desea todo y no tiene nada, es infeliz, y es verdad. Pero el hombre que lo tiene todo y no desea nada, es igualmente infeliz. Y por esto, una sociedad de consumo, ahí va Marcuse, una sociedad de consumo que da todo y más de lo que el hombre desea, no hace más que hacer infeliz al hombre. Qué pena, no, qué ventaja, porque hoy, después de tener todo lo que queremos y más, nos sentimos infelices, con lo cual, si somos pensadores, diremos, esto significa que cuando uno tiene todo lo que desea y más, todavía es infeliz, luego la felicidad no está en el tener, eso estamos descubriendo, lo cual es muy bueno, fíjense, qué bien, todo es positivo, todo tiene sentido, lo ven, incluso ser tontos como somos hoy en día, tiene sentido, incluso estar tan satisfechos que nos sentimos insatisfechos, tiene sentido, incluso la autonomía del mundo tiene sentido en este sentido que estoy diciendo y es que cuando el hombre apela al mundo, digamos al pesebre del mundo, que es un inmenso pesebre para nosotros, para satisfacer sus necesidades, en realidad, cuando come algo del pesebre del mundo, ya está viendo al otro lado las ganas que vendrán mañana de comer un poco más allá. Esto es célebre. El hombre es un ser más capaz de crear necesidades que de satisfacerlas, o si se quiere, el hombre es un ser más del futuro que del pasado. El hombre es un ser futurizo, del futuro que del pasado. Pero llegará un momento en que el hombre toque la meta de la historia y entonces, como acabamos de decir que las carencias del hombre no pueden satisfacerse dentro de la historia, porque en todo el pesebre de la historia no hay la comida que el hombre necesita o las necesidades que él se inventará de comida, entonces no queda más remedio que decir es que entonces la meta de la historia está más allá de la historia. A esto queríamos llegar hoy.